Y ahora estamos haciendo la formación del mono cepillo de asoleo para lavado de autobuses. ¿Quieres lavar tu autobús de forma rápida, sencilla y muy eficaz de menos de dos minutos? Llámanos al 607-400-483 y te enseñaremos cómo. Este es un mono cepillo de asoleo con estructura de acero inoxidable, un sistema de tracción único y totalmente adaptado a tu empresa, a tu vehículo. Llámanos al 607-400-483 y te enseñaremos lo sencillo que puede ser lavar tus autobuses.